Música Toda la ayuda generada en nuestro centro de acopio durante esa temporada sigue llegando a los hogares de los más necesitados. La señora María Rodríguez se dedica a pepenar PET y en su vivienda hay muchas necesidades. Pues no tenemos ningún servicio de nada, y mire mi casita de pedazos de lámina, pedazos de tabla, y nada más que pues ya se los paguen, me dieron para arriba del pechito, me dieron la laminita. ¿El frío, se han enfermado? El frío, sí, hemos estado muy malos. En esta ocasión esta familia recibió despensa, ropa y un cobertor para pasar mejor estas fechas en las que el frío no se apiada de nadie. ¿Qué le diría yo a ellos? Busquen muchas gracias, que nos socorran con mis cositas, pues porque yo los necesito muchísimo. Yo no tengo nada, yo no tengo que él me ayude, yo no tengo que él me ayude. ¿Cómo está la situación económica? Sí, está la situación muy trabajosa, muy trabajosa está. A ver, junto a mis botellas, mire. Una vez más, usted es testigo de que sus donativos quedaron en buenas manos. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Noticieros Televisa. ¡Gracias!